El capítulo 40 de Dragon Ball GT tiene la referencia bíblica más extraordinaria que he visto en un anime. Si algunos ya le daban cierta fama de satánico a Dragon Ball, creo que esto puede cambiar un poco su opinión. Así es, como en el mito del arca de Noé, Goku Super Saiyajin 4 evitaba la extinción de todas las razas, debido a que después de un año, las esferas del dragón negras no fueron reunidas nuevamente en la tierra. Esta obra, que no fue dibujada en manga por Akira Toriyama, arrancaba con la banda de el gran señor Pilaf, encontrando las esferas del dragón, pero con estrella negra, las cuales, explicaba, eran previas a que Piccolo Daimaku y Kamisama se separasen. Pilaf quería pedir finalmente su deseo de conquistar al mundo, cuando fue encontrado por Goku, a quien reconoció inmediatamente. En la desesperación, termina pidiéndole accidentalmente a este Shenlong que regrese a Goku a cuando era un niño. Así es como este deseo termina condenando a la tierra, ya que las esferas del dragón de estrella negra harán explotar el planeta en el que se pidió el deseo si no son reunidas nuevamente en dicho lugar. Lo difícil de estas esferas es que se repartían a lo largo del universo conocido y desconocido, de ahí que toda la trama girase en torno a Pan sustituyendo a Goten, Trunks y Giro, quienes viajan al espacio intentando evitar este trágico destino para el planeta tierra. Después de 40 capítulos y con la saga de Baby finalizada, la tierra terminó siendo sentenciada por estas esferas, aunque no era problema para Vegeta, quien le explicaba a Goku como los Saiyajin estaban acostumbrados a mover grandes masas de gente, ya que antes Freezer se dedicaba a la venta de planetas tal cual, por lo que ahora tendrían que viajar hacia otro planeta y así salvar a la raza humana, como explicaba Mr. Satán a las masas, quien era la voz de confianza para el pueblo. En la Biblia, unos ángeles se encargaban de comunicarle a Noé el destino de la tierra en el diluvio universal, para que así salvase todo su linaje y también llevase a dos de cada animal, uno de cada género, para que así no pereciesen. Pues bien, teniendo una idea similar y el concepto de los Saiyajin, como que se dedicaban a vender planetas, es que ocurre este capítulo, en el que tenemos a los animales siendo rescatados junto con los humanos. Goku utilizando la teletransportación para poder mover gente, animales, incluso hay un cameo de Nam, que es de sus oponentes más importantes cuando inicia Dragon Ball de Akira Toriyama. Como puedes ver, es una interpretación, pero a escala cósmica, de lo que sería este mito bíblico del Arca de Noé, que tiene también cierta conexión con el dios de este mundo, que sería Kamisama y su conexión con Picoro. Goku tiene que salvar por último a un pequeño niño que se le ha olvidado a algunos granjeros, ya que han movido a todos sus animales. Acá, es cuando Picoro le da un poco de su energía para que se salve. Goku se da cuenta que su archienemigo ha decidido compartir el destino de la tierra. Es decir, morir junto a ella en la explosión provocada por las esferas del dragón de Esfera Negra. Como dijo el gran señor Pilaf, estas esferas nacieron cuando Kamisama y Picoro Daimaku eran uno, el bien y el mal habitaban un mismo cuerpo. Él y Kamisama ya se habían fusionado durante la saga de Cell, aunque Kamisama no se fusionó de manera gratuita. Desde mucho antes, en la saga Saiyajin, al ver como Picoro había decidido entrenar al hijo de Goku, Gohan, y habiendo abandonado ese ideal de Picoro Daimaku de asesinarle, es que había identificado cierta madurez y crecimiento en su parte malvada. La razón por la que Picoro se sacrifica junto con la tierra es para que no vuelvan a existir o ser utilizadas las esferas del dragón de Estrella Negra. Estas esferas rescatan el mito del origen de Kamisama, el dios del mundo en Dragon Ball. Para convertirse en el dios de este mundo tuvo que renunciar a su parte malvada, aunque cómics y personajes como Adam Warlock nos han hecho ver que la parte malvada o de ser únicamente bien no significa que uno sea más poderoso. Sin embargo, no estamos hablando de poder, sino de cierto simbolismo. La historia de origen de Kamisama es muy similar a la de Goku, ya que este vino de Namekusejin e incluso esperó por años a sus padres hasta convertirse en un adulto, recordando que los Namek crecen más rápido que un humano, en 3 años o 4 ya pueden volverse adultos. La diferencia es que Goku no estuvo solo esperando, sino que encontró a su abuelito Son Gohan, quien le dio el nombre de Son Goku, haciéndole olvidar esa identidad de Kakaroto y de Conquistador Saiyajin. Esa es la diferencia fundamental entre Kamisama y Goku. Ambos están ligados a través del arco más importante del manga de Dragon Ball, que tiene como antagonista a Picoro Daimaku. Goku, de pequeño, confunde a Kamisama con su parte malvada, ya que ambos son iguales. La tierra finalmente terminó pereciendo y fue destruida, aunque claramente había una solución para esto. Y es que pidiéndole al Shenlong de Namek, fue que la tierra regresó a la normalidad. Sin embargo, Picoro y Kamisama terminaron desapareciendo en la gran explosión. ¡Gracias!